¡El doctor ya llegó! ¡Witch Doctor! ¿A qué doctor estás esperando? ¡Vengo con huesos y hechizo! ¿Alguien llamó a un doctor? ¿Alguien llamó a un doctor? ¡Con empuje y vigor! ¡Por mi hueso! La negligencia profesional hace la perfección. ¡Medicina fuerte! ¡Esto no te dolerá! ¿Listo para tu dosis? ¡Todo bien chico! ¡Oye! ¡Ya está hecho! ¡En mis rondas! ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Hacia el frente! ¡Oye! ¡Sí! ¡Abuta la bachune! ¡Va! ¡Toma! ¡Atrapo! ¡Oh! ¡Míralo bien! ¡Mira cómo va! ¡Ataud! ¡Cuidado! ¡Espéralo! 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 ¡Ya mismo va a explotar! ¡Maleficio! ¡Maldito! ¡Pero qué de jastre! ¡Un asesinato misericordioso! ¡Guardaré tu calavero en mi bolso! ¡Me conocen por mis modales en la tumba! ¡Tus huesos harán un polvo muy fino! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡No eres contagioso! ¡Ponle un hueso! ¡Es tu fin! ¡Oh yeah! ¡Toma eso! ¡No, no, 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 no! ¡No es tuyo! ¡No lo creo! ¡No, hoy no! ¡Ja! ¡Esto les dará envidia! ¡Eso me costó un brazo y una pierna! ¡Justo lo que ordenó el doctor! ¡No! ¡Oscureciste mis ojos! ¡El doctor se va! ¡No obtengo pulso! ¡Mis hechizos mueren conmigo! ¡Los huesos contarán! ¡Maldición! ¡Qué mala medicina! ¡Mi ritual final! ¡Muéleme si no te importa! Pensé en conseguir una segunda opinión. Pensé que nunca saldría de esa sala de espera. Acabo de volver de mis rondas. ¡Esos ojos en vinagre sí que ayudaron! ¡Camino otra vez entre los vivos! ¡Ilusión! ¿Y ahora qué doctor soy? ¡Invisibilidad! ¡El doctor te ve, pero tú no puedes verlo! ¡Regeneración! ¡Aún no! ¡No estoy listo! ¡Aún no es hora! ¡No tengo maná! ¡Sin maná! ¡No tengo suficiente maná! ¡Estoy bajo ataque! ¿Qué es lo hijo? ¡Apúrense! ¡Estoy bajo ataque! ¡Debes golpear el tambor para escuchar su historia! ¡Ojo pelado aquí! ¡No herir! ¡Ya! ¡Eso no tiene nada de divertido! ¡En donde hay hambre, no hay pollo viejo! ¡Lo mismo con la guerra y los héroes! ¡Faltan arriba! ¡Faltan al medio! ¡Faltan abajo! ¡Ah, gracias, chico! ¡Gracias! ¡Oh, un plan de salud! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Victoria! ¡Ya te mando la cuenta! ¡Mi bolso está lleno de calaveras! ¡No! ¡Derrotado! ¡Ah! ¡Los demandaré por negligencia!